La descarga indebida a la red de drenaje de grasa y aceite doméstico quemado, una vez más volvió a brotar con el agua de una lluvia intensa, inundando grandes cantidades y con un fetido olor la entrada del centro comercial Plaza Galerías, presuntamente por la franquicia restaurantera Kentucky. El brote de grasas proveniente del drenaje fue reportado a la Dirección de Ecología Municipal, que se deslindó del hecho recomendando a los ciudadanos que le correspondía al Comité de Agua, CEMAPAS, o a la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial, PAOT. El pestilente residuo con olor a pollo rancio procedente de la red de drenaje es la segunda ocasión que se presenta justo en la temporada de lluvias y frente a la franquicia restaurantera de pollo frito, señaló el personal del lote de autos uno de los establecimientos más afectados. En cuanto empezó a llover y llovió más fuerte, empezó a venirse todo lo que es la los residuos de grasa con el agua de la lluvia, ¿verdad? Y entonces no podíamos salir por lo mismo del aguacero y de repente que empezamos a notar que venía con muchísimo residuo, con todas las grasas que estaban saliendo de lo que es, no sé qué es fosa séptica, pues obviamente se inundó y aquí se nos vino todo este problema. Es la segunda ocasión que se presenta la invasión de los residuos de manejo especial en esta zona. Al parecer, todo lo que tiran al drenaje de aquí de negocio, los vecinos de Kentucky. Sin embargo, al brotar la mayor cantidad de grasa y aceite quemado, se comprobó que el restaurante no cumplió con el manejo y disposición y confinamiento de los residuos que desechan. Tienen cartas al respecto y desgraciadamente pues se ve que no les interesa, ¿verdad? Ayer mismo se les reportó la situación que no había que reportarles porque era muy evidente. El trabajador destacó que lo más preocupante es la contaminación en general que estos desechos aceitosos ocasionen, especialmente a la salud. Sí, para cualquier persona que venga ahorita y entre por aquí a la plaza o que venga aquí al negocio y quiera solicitar alguna información, pues imagínese el olor fétido y todo el regadero ahorita nada más que nos diga la gente de la plaza, ¿verdad? Mientras tanto, la Dirección de Ecología Municipal recomendó a los ciudadanos presentar la denuncia ante la PAOT. También recomendó acudir a Semapaz para que ambas dependencias analicen el caso y tomen las medidas y acciones pertinentes. En tanto, responsables del restaurante de comida rápida denominado Kentucky señalaron que sería por la tarde cuando notificaran al gerente para que tomara las acciones y medidas a seguir. Con información e imágenes de Josefina Montesillos del Salmantino, informó para TV Libertad Antonio Barajas.